To enjoy the subtitles in your language in this video, you just have to go to the tab at the bottom right. Have the option activated and choose the configuration, translate and choose the language you prefer. Now enjoy this video. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sección de a fondo. Esta vez vamos a hablar de la marca World Slot Drivers. Para aquellos que no lo conozcan, esta compañía es especialista en carrocerías, tanto en plástico como en kits de resina. Así que no voy a entretenerme más, vamos a ver cómo es esta compañía, la vamos a ver a fondo y os mostraremos algunas de sus creaciones que tenemos por aquí. No me entretengo más, yo soy JP y esto es el Lopiz y Lazy Boots. ¡Comenzamos! Bueno, pues World Slot Drivers es la protagonista de nuestro a fondo de hoy. Esta compañía afincada en Canarias es una compañía especializada en el desarrollo de kits de resina completos y carrocerías en plástico. Bueno, es una compañía muy famosa, ya lleva muchos años en este mundo. Yo les conocí, conocí a José hace aproximadamente ya 3-4 años en un foro slot. Llevábamos tiempo estando en contacto y lo conocí en persona por aquel entonces, creo que fueron 3 años o quizá menos. Y nada, la verdad es que sus creaciones son espectaculares. Estamos hablando de uno de los creadores de carrocerías de este tipo, posiblemente más famosos del mundillo. Y bueno, lo mejor es que veáis qué es lo que hace World Slot Drivers. Porque, como sabéis, esta compañía, o si no sabéis, bueno, lo voy a explicar yo, esta compañía se especializa en, sobre todo, carrocerías de coches de rally, del mundo de los rallies. Así que nada, lo primero, antes de ver sus creaciones, porque tenemos por aquí un par de creaciones que nos han mandado en World Slot Drivers, antes de verlas, lo mejor es que echemos un vistazo a su página web, bueno, para ser más exactos, a su página de Facebook, que por cierto, os dejo enlace en la descripción del vídeo, para que veáis cómo son sus creaciones. Vamos a echar un vistazo a la página, luego veremos qué es lo que nos han enviado, y os contaremos alguna que otra cosilla curiosa, porque lo cierto es que hay bastantes curiosidades sobre esta empresa. Así que venga, vamos a la página, vamos a echar un vistazo y seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí, esta es la página de Facebook de World Slot Drivers. Lo primero de todo, buscarla es muy sencillo, nos vamos aquí al buscador de Facebook, pondríamos World Slot Drivers y nos aparecerá la página, pero bueno, si os parece complicado, no os preocupéis porque os dejo enlace en la descripción del vídeo. Dicho esto, estamos en la portada de la página, vamos a echar un vistazo rapidito para que veáis lo último que tienen, obviamente no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero en el 5 de octubre, el 5 de octubre fue la última fecha en la que publicaron, y aquí podemos ver una de sus creaciones, de las últimas creaciones de carrocerías en plástico. Como veis, es una carrocería realizada en Lexan, vacuformado, son medidas, aquí tenemos el ancho y demás, vamos a ver qué más cosas nos dicen. Como veis, es un kit que consta de carrocería, lerón, lámina de Lexan, transparente para el cristal, calcas, ópticas delanteras y traseras. Diríamos que es, podemos decir que es un kit casi completo, fijaos en el precio, ahí lo dejo, y bueno, ya podéis ver cómo es este trabajo de este kit, con todo lo que viene, que en este caso estaría absolutamente todo, si no me equivoco, calcas ópticas delanteras y traseras, exceptuando en este caso tendríamos todo menos el chasis. Pero bueno, aquí los veis, estas son las últimas creaciones, más kits, aquí son creaciones de los seguidores de la página, aquí tenéis el acceso a los teléfonos y demás, pero bueno, vamos a echar un vistazo a qué es lo que, bueno, como habéis visto, en plástico esto es lo que nos traen en World Slow Drivers, pero bueno, vamos a seguir echando un vistazo, fijaos, esto sería un kit completo de World Slow Drivers, para una resina, como veis, con este Ford, que nos incorpora pues cristal, cockpit, chasis y luego todos los elementos para poder terminar el coche, digamos que lo único que nos faltaría aquí sería colocar el motor, colocar los ejes delantero y trasero, cuatro llantas con sus respectivas gomas, una guía y a rodar, por lo cual el coche viene casi completo. Vamos a echar un vistazo a, bueno, primero de todo vamos a ver cómo son los detalles de esta carrocería, en este caso, fijaos, fijaos los pilotos, quiero que lo veáis, alucinante el trabajo que hay detrás de los pilotos, pero fijaos que los detalles de este Ford, bueno, pues son bastante impresionantes. Seguimos, fijaos, otro kit para un Sara, como veis, exactamente lo mismo, lo tenemos absolutamente todo para montar, obviamente luego decorar y poner mecánica para poder disfrutar de él. Seguimos con este Lancer, si no me equivoco, este es un 8, no estoy muy seguro, pero bueno, este Lancer que también vendría con lo mismo, carrocería, plástico, bueno, pilotos que vienen, los pilotos vienen muy bien trabajados, vamos con más trabajo, fijaos, este ya le conocéis seguro, el Cosworth de Block, tiene toda la pinta, por el alerón, bueno, puede ser el de Block o el de Sainz, aquí lo tenemos y nos vendría todo, coche, alerón, chasis, no se ve muy bien aquí cuál es exactamente, pero bueno, yo creo que es el de Sainz, no estoy muy seguro, bueno, todas las ópticas, los pilotos y todo para echarlo a rodar. Fijaos, un Polo WRC, exactamente con lo mismo, un kit completo, en este caso nos trae las rejillas para colocar en la parte de abajo, pero fijaos los detalles de este modelo que es increíble, la verdad es que luce muy bonito, muy bonito, este lo vamos a ver ahora, ya lo veréis. Seguimos, otra creación más, fijaos qué preciosidad, este Peugeot que incluye la farera, incluye las ópticas, incluye también llantas en este caso y ahí veis hasta los discos de freno para que consigamos una réplica, vamos, si ya la exacta pues la consigamos más. Vamos a seguir un poquito más a ver cómo luce este modelo, fijaos, las ópticas y los detalles de algunas piezas, ahí lo tenéis, la farera delantera, bueno, estos ya serían alerones del Core, ahí lo veis, del Cosworth que se diferencian entre uno, aquí podemos ver el proceso de creación como han ido perfeccionando estos alerones. Pero bueno, vamos a ir hacia atrás porque ya vamos a terminar de ver algunas de las creaciones, yo os invito a que accedáis a la página y lo veáis todo, porque bueno, esto se ve así, pero fijaos, si tenemos un poco de maña, lo que podemos hacer, fijaos qué preciosidad de coche, que luce increíble con esa farera, aquí nos lo muestran ya en World of Drivers, fijaos, lo han pintado por encima con una capa que tampoco se han complicado mucho y nos han conseguido traer esto que es precioso, es un coche precioso, si os fijáis, es las mismas llantas, aquí las tenemos montadas, no, bueno, es un coche, es una maravilla, pero bueno, ya si somos mucho más mañosos, nos podemos ir a esta maravilla que le han, bueno, que han colocado aquí, que bueno, ya podéis ver que luce espectacular, o sea, podemos hacer auténticas creaciones, gracias a King World of Drivers nos hacen una base como esta, impresionante, que si decoramos podemos lograr mostrar así. Dicho esto, pues bueno, puede ser que yo os esté vendiendo un poco la moto, pero vamos a ver qué es lo que piensa la gente, fijaos en las opiniones, los mejores kits de resina que nunca he realizado, gran calidad y detalles al máximo, bueno, la gente la verdad es que está alucinante, oí hablar de vosotros y me ha encantado el resultado que me llegó, todo encaja perfectamente, solo retocar pequeños detalles, grandísimo trabajo, ha sido un placer, pues eso, disfrutar, fijaos el trabajo de nuestro compañero con las carrocerías, con los kits que le enviaron. La verdad es que yo lo he podido, lo he tenido en mis manos, lo tengo aquí, lo vais a ver ahora y puedo deciros que es una auténtica maravilla, pero bueno, visto esto, visto ya la página de Facebook de World of Drivers, lo que vamos a hacer ahora es volver a nuestro taller y ver qué es lo que nos han enviado para que podáis echar un vistazo a estas maravillas. Por cierto, comentaros que hay algunas compañías de calcas que trabajan con ellos, por lo cual, si adquirís un modelo, determinadas compañías ya venden directamente las calcas compatibles con los modelos World of Drivers. Entre ellas, por ejemplo, como podéis ver, aquí tendríamos unas referencias de calcas, pero bueno, hay algunas compañías que trabajan con ellos. Os dejo también enlace de esas compañías para que podáis ver esas calcas, porque al final podríais adquirir por aquí el kit y luego acoplar esas calcas para compatibilizarlo, que ya están diseñadas para estos modelos. Así que nada, nos vamos de nuevo a la mesa, vamos a la mesa de trabajo y vamos a ver qué es lo que nos han mandado los chicos de World of Drivers. Venga, seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de trabajo. Dos son los kits que nos han enviado desde World of Drivers. El primero de ellos, una sorpresita a la atención del señor JP, de Slotis, LSI Books. Y el segundo, pues como estáis viendo, es el Score Coastward WRC. Vamos a echar un vistazo primero a este kit de aquí, al modelo, bueno, al Forescore Coastward WRC. Como veis, bueno, lo primero de todo, la caja viene bastante bien presentada. Son cajas muy curiosas, muy bien cuidadas, con la referencia. Bueno, en este caso no la tenemos, pero suele venir la referencia del modelo. Vamos a abrirlo por aquí y fijaos, a mí me gusta mucho cómo cuidan estas carcerías. Por aquí tendríamos, primero, ahí tenemos el plástico de los cristales, aquí tenemos el cockpit, que es plástico. Vamos a ir dejando todo por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Vamos a sacar esto que tenemos por aquí. Ya no tenemos nada más en la caja, la vamos a dejar de momento por aquí y vamos a abrir esta carrocería que, como veis, viene bastante bien cuidada, con un precinto para evitar perder piezas. Lo vamos a romper y vamos a quitárselo, así. Bien, lo quitamos por aquí. Esto lo voy a dejar de momento por aquí. Fijaos, separamos carrocería de chasis. Esto ya me suena. Fijaos en el chasis, un chasis monobloque con, lo que os digo, con todo preparado para poder nosotros montar el eje trasero con nuestras llantas, el eje delantero, en este caso no nos haría falta ningún tipo de cuna porque, como os he dicho, es monobloque, por lo cual habría que montar aquí el motor y poquito más. Guía, que bueno, seguramente aquí nos sirva una de Slotted. Estoy completamente convencido y, como veis, pues poquito más con los dos ejes, las cuatro llantas. Y motor, guía y cableado tendríamos un modelo Ready to Run. Aquí lo tenemos. Vamos a dejar la carrocería para el final. Fijaos lo que viene con la carrocería. No lo quiero abrir de momento, pero sí que quiero que veáis, a ver si podéis ver, fijaos, en el detalle de los pilotos. Voy a tener que tirar de macro. Ahí. Mirad. Es alucinante el trabajo que hay con los pilotos. Aquí vienen todas las ópticas. Aquí viene la rejilla, pero fijaos el casco. Qué bien trabajado. Alucinante, alucinante. Claro, el problema de esto es que tienes que ser un hacha, pero fijaos. Me gusta porque, por ejemplo, ya viene toda la pieza del piloto directamente para ya montarlo sobre este cockpit que tenemos por aquí. Así que la verdad es que aquí nos vendría el alerón. Claro, ya tenemos aquí el alerón. Este sería, bueno, si no me equivoco, obviamente este sería el forescore de Carlos Sainz, con el alerón por aquí, por la parte de atrás. Y bueno, vamos a echar un vistazo a lo que nos interesa. Vamos a ver esta carrocería. Fijaos el detalle. Que yo creo que muy poquito hay que hacerla. Pulirla un poquito por aquí, quitarla hasta rebabas y poco más. O sea, es que tiene muy poco trabajo. O sea, ya viene casi hecho todo. Sí que es verdad que yo estuve hablando con ellos y bueno, hay que hacer los agujeros de los tetones. Pero bueno, esto con una pequeña broca hacemos rápido los agujeros para que case la carrocería. Aquí lo veis sobre el chasis. Y poquito más. Con esos agujeros y cuatro cosillas ya tendríamos una carrocería pues casi lista. Bueno, habría que darle la imprimación y creo que no hay que hacerle mucho más. No lo sé seguro, pero creo que no hay ni que lijarla. Estoy casi seguro que no hay ni que lijarla. Posiblemente sí que haya que limpiarla. Pero bueno, no os quiero adelantar nada porque una de estas carrocerías la vamos a decorar en nuestra sección de chapa y pintura. Que si no ha empezado ya, pues ya os la anuncio para que la conozcáis. Y no puedo decir mucho más porque bueno, como estamos hablando con la gente de World of Drivers, pero hasta donde recuerdo creo que no había que lijarla. Solamente había que coger, limpiarla y pintar la primera capa y ya a partir de ahí pues lo que quisiéramos hacer. Colores, decoraciones, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que mientras os estoy contando esto, estoy viéndola y oye, tiene un acabado pues increíble. Me gusta mucho cómo está hecha esta carrocería. Bueno, esta es la primera de las dos que tenemos por aquí. La vamos a dejar tal y como estaba y la vamos a echar aquí, de momento aquí al lado. Lo dejamos por aquí y vamos a traer la otra. Es esta de aquí, caja más compacta, más pequeñina. A ver qué es lo que nos traen estos chicos. Fijaos qué maravilla. Bueno, esto no viene así, ya os lo digo yo. Yo lo tengo así porque ya la había abierto, pero esto es alucinante. A mí esta carrocería me tiene loco. Fijaos. Bueno, la vamos a dejar por aquí de momento. Vamos a sacarlo todo. Aquí tenemos otro chasis. A ver, voy a intentar enfocarlo. Ahí. Aquí tenemos el chasis. Aquí tenemos cristales, cockpit y como veis, pues todas las piezas que componen este Polo GTI R5. Ahí lo veis. Y a ver si podemos echar un vistazo. Aquí lo vamos a ver más claramente. Vamos a echar un vistazo. Fijaos. Quiero que veáis al detalle. Vamos a enfocar. No os preocupéis. A ver, primero quiero ir aquí y ahora lo vamos a enfocar ahí. Fijaos en los detalles de los pilotos. Mirad. Es alucinante el trabajo que hay. Pero ya lo bueno que tiene es que no tenemos que montarlo. Ya viene todo hecho. Aquí básicamente es pegar. Bueno, y decorar obviamente. Y fijaos en el piloto. Fijaos este cómo mola. Que viene ahí con la cara medio tapada. Mirad qué chulo. A ver si encuentro la otra cabeza. No sé dónde está. Aquí. La tengo aquí un poco rara. Bueno, creo que es similar. Ahí no se la llega a ver bien. Pues sí, son similares los dos. Pero bueno, esto es todo lo que vendría para completar el kit. Un alerón que está por aquí. Una pieza que seguramente sea para la parte de arriba del techo. Retrovisores. Bueno, viene todo. Perfecto. Las ópticas. Fijaos. Vamos a echar un vistazo a las ópticas. A ver si podemos enfocar alguna de cerca. Fijaos. Es que las ópticas tienen una calidad de detalle. No sé si se muestran bien, pero bueno. Está súper bien. La verdad es que está súper bien. Bueno, esto ya lo sabéis. Es un cockpit bastante simple. Vamos a dejar por aquí. Chasis. Bueno, igual. Monobloque. Solamente meter motor. Eje delantero, eje trasero. Guía. Slotted. Y poquito más. Y cuatro cosas para poder disfrutar de ese chasis. Y ahora, mirad qué maravilla. Mira. Fijaos en este polo que es increíble y que va a ser protagonista de una de nuestras secciones. Como digo, porque lo vamos a decorar. Pero es una pasada de coche. Es espectacular. Es espectacular. Esto lo que os digo. Esto simplemente, como veis, se quita con suma facilidad. Y luego, bueno, con un poquito, una lija si queremos. Bueno, lo hacemos despacito. Lo limpiamos bien. Todas esas rebabas. Pero no hay que hacerle mucho más. O sea que ya viene casi completo para ponerlo, para montarlo. Lo único que tendríamos que hacer, como os he dicho antes, los agujeros de aquí para la tornillería. En estos tetones para la tornillería de ese chasis. Precioso. La verdad es que es precioso. Vamos a pesarlo. Vamos a ver qué peso tiene. Tengo por aquí la báscula. Vamos a dejar por aquí. Porque seguramente alguno de vosotros habrá estado pensando en los pesos. Pues mirad. La carrocería de este polo es de 25 gramos. Bueno, si le metemos, vamos a meterle todo. Que sería, copy, todo esto, menos el chasis. Estamos hablando de 48 gramos aproximadamente de peso. Esto sería para el Volkswagen Polo. Si nos vamos al Forescore, que lo tengo por aquí. Vamos a ver si lo saco. Pues nos iríamos a... Tenemos aquí carrocería. A ver, que no se nos caiga. Carrocería, contenido. Y de más 45 gramos. Más o menos andan ahí el uno con el otro. Así que nada, este es todo el contenido que nos han enviado desde World of Drivers. Estos modelos que, como os digo, son espectaculares. Lucen espectaculares. Y aparte de eso, ya habéis visto o podéis echar un vistazo a los precios. Que si los modelos ya son espectaculares, los precios, pues mejor que los echéis un vistazo. Pero bueno, ya habéis podido ver esos 30 euros para ese kit de plástico. Que bueno, que yo no sé hasta qué punto, bueno, como estáis viendo, son... Creo que son muy, muy baratos. Lo que os comentaba a medida que íbamos viendo el vídeo, que estábamos viendo su página web. Hay muchas páginas de calcas donde ya venden calcas compatibles con los modelos de World of Drivers. Por lo cual, si pintáis el coche, podéis adquirir calcas que son completamente compatibles en medida con estos modelos. Yo sé de un par de páginas que son Juan Manuel Crespo, de diseño clandestino, y Decal Station, que también las hace. De hecho, yo he pedido unas calcas a Decal Station o Station, concretamente de este modelo, para la decoración de Carlos Sainz. Por lo cual, pues veremos más de este coche en futuros vídeos. Así que, nada más, lo que os he dicho. Esto es lo que nos han mostrado los chicos de World of Drivers. Pues, alucinante, precios muy competitivos, modelos que, como veis, vienen repletos de detalles y muy completos. Simplemente faltaría la mecánica, pero lo demás ya lo tenemos en estos kits. Así que yo me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos veremos en futuros vídeos de a fondo y de otras secciones. Y hasta entonces, lo de siempre, chicos y chicas. Disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot. Y sed buenos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.